Martina Fledino, suspenden las licencias para el personal de la salud, ¿es así? Sí, efectivamente ha quedado publicado hoy en el boletín oficial y tenemos que decir que es una nueva disposición del Ministerio de Salud de la provincia que da de baja la última disposición que le permitía a todos aquellos que forman parte del Ministerio de Salud tomarse licencias por 15 días. ¿Te acordás que en algún momento las habilitaron? Pero eran solo 15 días de corrido, ahora han suspendido todo tipo de licencias y además cursos y capacitaciones que puedan desarrollarse por parte de aquellos que forman parte del Ministerio de Salud de la provincia. Además, dice esta disposición que se podrán resignar funciones y horarios del personal que cada uno de los hospitales tengan a su cargo para dar respuesta a esta crisis sanitaria que estamos atravesando. Otra de las disposiciones tiene que ver con que en el sector de la salud sí van a convocar aquellos grupos de riesgo que se hayan vacunado y hayan pasado 14 días desde la aplicación de la primera dosis. Eso para la salud, no así para la educación, por ejemplo. Claro, que si querés lo hablamos ahora. Me gustaría, sí, unamos los dos temas porque tienen que ver. En la salud, sí, efectivamente, aquellos que hayan sido vacunados van a volver a trabajar.